11 años y entiende perfectamente. A la perfección. Y su niña de 3 años. ¿Con quién las dejó? Con niñera. ¿Cómo dijo? No, 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 no es como que siempre tenga niñera, ¿verdad? Pero en estos casos, pues claro que la voy a tener, es de confianza. ¿Usted combina su trabajo de maestra con alguna actividad adicional por las tardes? ¿Mi trabajo de maestra? ¿Posterior al trabajo de maestra? ¿Cuándo salgo del trabajo? Pues lo de LoliFans, redes sociales y ya. Eugenio Torres con Andik, por favor. Tines está escribiendo desde, desde Wichita, Falls, Texas. 81 Fahrenheit. Conan no había estado en el programa. Come here, baby. Tres semanas, pero cuando la vio, dijo no. Dijo no. Dijo de aquí soy. Dijo de aquí soy. Y viene a tomarle las medidas. Por favor, Conan. Conan le va a tomar las medidas. Ruth Nava, Ciudad de México, 17 grados. Alberto, Santa Cruz, 78 Fahrenheit. ¿Dónde? San Diego, California. Gracias. Gerardo Castillo, Michoacán, 27 grados. Conan le está tomando las medidas. ¿Cuántos? 108. ¿Cuántos? 108. ¿Tantos? Sí, muchos. ¡Cien de ocho! Y ahora la cintura. Conan, por favor. 60. ¿Unos ocho? 60. 68. 68. Y ahora vamos a... 68. Con las medidas superiores. Por favor. ¡No, Conan! ¡No! ¡Estamos! Y ahora Conan va a tomar las medidas. Oye, qué frío hace aquí. ¿Cuánto es Conan? No me las aprieten. 98. ¡Puros 8! ¡98! ¡98! Nada más hay un micro. ¿Dónde están? Ah, ok. Ahí les va. Entonces, 98. Entonces, 98. 98. 68. Espérenme, señor Chavana. Ajá. Le quiero medir otra cosa. Ajá. ¿Me permite medirle otra cosa? ¿A mí? No, a ella. Ay, claro. Yo no sé. Es que cuando dice, me vas a medir a mí, me río de lo que usted tiene. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Regálame la droga! ¡Hijo eso! A ver, vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Cuánto le mide? ¿Usted le mide qué? Oye, Conan. Estás en televisión, Conan. Claro que estoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Usted? ¿Por qué está enfermo usted? ¿Yo qué? A ver, ¿cuánto le mide usted? ¡Genio! Estoy trabajando, amor. ¡Genio! ¿Cuál enfermo? ¿Cuál enfermo? ¿Qué dice el público? ¿No te da vergüenza? Lo que sí me doy cuenta de la señorita, a ver, ¿por qué usted? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está su esposo. Espéreme, espéreme. Buenas noches, esposo. Espéreme, espéreme, espéreme. ¡No, mire! Oye, ¿por qué? ¿Por qué la dejas dar clases en primaria? Pues de periodo preparatorio, en facultad. Pobres niños. ¿Por qué? ¿Por qué no van a aprender nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo, señor Chavana? ¿Por qué no? Soy excelente maestra. No, se ve, se siente, la maestra está presente, se ve, se siente, la maestra está presente. Maestra, ¿usted es feliz en el programa? Mucho. ¿Cuánto cuesta la suscripción en su OF? 15 dólares. Para que te mantenga, Conan. Vamos a apoyar. Oiga, este... ¿Qué pasó, Conan? Pues pobre Robertita, te van a quitar el trono. No, 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 Robertita. ¡Ah! Ay, Robertita. Qué bueno para que ahora defienda a otra, porque usted siempre defiende a Robertita. Y usted empezó el programa. Sí, sí, lo estoy viendo. Pero, ¿no le da vergüenza hablar del video? No, ¿me da vergüenza? De ese video, enfermo. ¿Por qué me da vergüenza? Yo, yo, mire, yo nomás una cosa sí le voy a decir. Yo sí creo que no sé usted. Claro. Porque yo se la conozco. ¡Ja, ja, ja!